Y desde Canazín hasta Nueva York, Ulises Serrano Invité a mi novio ir a la playa y se puso su bikini todo a rayas Tomó su bronceador, también el asador y las cervezas en su punto bien heladas Disfrutando de la música en la radio, ya se acerca un bonito cangrejito Tito nos miró, luego me sonrió y que se pone a bailar este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como baila el cabrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura el compás de este pasito Que sí De ladito, de ladito, de ladito De ladito como baila el cabrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera el compás de este pasito Y hasta la ley a Córdoba Gilberto Ordinola O Zabalú Chale abuelo Invité a mi novira a la playa Y se puso su bikini todo a rayas Tomó su bronceador, adenel azador Y las cervezas en su punto bien heladas Disfrutando de la música en la radio Que se acerque a un bonito cangrejito Gilberto Ordinola Y nos miró, luego me sorrió Y que se pone a bailar este pasito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como baila el cabrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura el compás de este pasito Que bien De ladito, de ladito, de ladito De ladito como baila el cabrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera el compás de este pasito ¡Upa! ¡Papá! ¡Hasta el Istmo desde Guantepeco, Oaxaca, Rey! ¡Majitico! ¡Majitico! ¡Del Meridito Progreso, Yucatán, profesor! ¡Majitico! 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 De ladito, de ladito, de ladito, de ladito como baile el cangrejito, de ladito, de ladito, de ladito, moviendo la cintura el combate a este pasito. De ladito, de ladito, de ladito, de ladito como baile el cangrejito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito como bailas.